Me habían preguntado cómo conectar de dos hilos, tengo un vídeo donde conectamos una clavija de tres hilos de uso rudo Compré estas dos clavijas Estas son de dos hilos las dos, pero tienen la diferencia de que esta es comercial, es muy económica, esta me costó ocho pesos Y esta clavija es uso rudo Esta tiene un costo como de 35 pesos Ahorita les voy a mostrar la diferencia entre las dos para que vean cómo está el show Bueno, vamos a empezar a desarmar la económica Esta para conectar los dos hilos se levanta esta tapa Primero este cable que estoy utilizando Es calibre 12 Está pues algo grueso, si les puede servir Si van a conectar en su enchufe, en su extensión, lo que vayan a hacer Una plancha, artículos que jalen bastante corriente, una licuadora, este tipo Este cable es muy bueno Si simplemente van a conectar un foco, pueden utilizar este cable Que es más delgado Igual también les sirve Tiene entrada de las dos clavijas para los dos cables Este es un calibre 14 Entonces vamos a utilizar este que es un calibre 12 Está algo grueso, pero al final de cuentas les sirve Entonces primero vamos a abrir Aquí hay que separar algo Vamos a utilizar estas pinzas Estas pinzas aquí viene El tipo de cable que quieres pelar 12, 14, 16, 18, 20, 22 Entonces vamos a utilizar el calibre 12 Se aprieta y se jala ¿Ven qué fácil? Pueden utilizar un cúter Pueden utilizar una navaja Incluso unas tijeras Entonces ya tenemos aquí nuestro cable Le damos poquita vuelta Para que los hilos se mantengan unidos Entonces vamos a utilizar esta Esta se le quita este tornillo Las dos clavijas le sirven Yo recomiendo mucho esta ¿Por qué? Porque esta trae abrazadera Igual como la de tres hilos trae abrazadera Igual te sirve un jalón o algo No se desprende internamente Ahorita vamos a colocar esta Que es la de ocho pesos Está bastante económica Este se mete aquí Hay que meterlo lo más que se pueda No se desprende Aquí dentro Aquí le hay que irle regresando Vamos a meter el tornillo De manera que A la hora que apretemos El tornillo abrace el cable ¿Cómo es esto? A la hora que ustedes aprieten Se aprieta así Que el mismo tornillo jale el cable Porque si tú pones este cable Por acá Y le das la vuelta A la hora de apretar Lo va a desenrollar Está algo grueso este cable Este tipo de cable sirve para La clavija de uso rudo Está muy bueno Para este si está algo grueso Si se fijan Está algo complicado En cuestión de que es muy grueso Pero hay que irlo acomodando Como les decía A la hora de apretar Que el mismo tornillo abrace el cable Porque ahí si le damos Si lo hubiéramos puesto al revés Lo soltaría Y aquí es al revés Por este lado Para la hora de apretar Apóyanse con el desarmador plano Para ir acomodando Para ir acomodando el cable Este hay que presionarlo Porque al final hay que poner La tapa que protege los hilos Para evitar este Que les de toques Una descarga eléctrica Entonces hay que apretar Y volver a meter el cable Para que se mantenga Así es Ahí como pueden ver ya quedó Siempre apretar del lado De donde acomodaste el cable O sea si vas a acomodar el cable así Debes de apretar así Porque a la hora de aflojar Se desenrolla el cable Y este se pone aquí Y listo Como está algo grueso el cable Queda Despejado Pero ya Ahí pueden ver Llegan y enchufan Y ahí quedó Ahora vamos a Poner el uso rudo Para que vean La diferencia Entre estos dos Vamos a cortar este Para hacer la prueba Con el uso rudo Vamos a despegar Aquí los dos hilos Pelamos En esta se sale Este Mira es más fácil Esta clavilla Es mucho más fácil De instalar Porque esta nomás Se meten aquí Bueno ya lo metimos Y se aprieta En un costado Ese ya quedó Vamos a cortarle Un poquito No tenemos Esta clavilla Es más segura Todavía que aquella Estos hay que aflojarlos Estos dos cuadritos Deben de dar Aquí en esta parte Estas estrías Que se ven aquí Son para sujetar El cable Con la abracadera Y este ya queda aquí Miren Entonces Colocamos la abracadera ¿Qué? Tres 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 y este queda más seguro, estas son muy buenas también, igual que este, pero este es más seguro, este si, si lo tienes en un lugar más expuesto, es más recomendable este, pero si no se va a estar moviendo, este está muy bien, y este ya nomás se baja aquí, se aprieta, entonces, aquí apretamos, y ahí quedó, bueno espero les sirva el vídeo, recuerden suscribirse, denle like, muchas gracias, ahí comentenme, si quieren que agreguen algún vídeo de, de algo, algún, algo que quieran agregar a su casa, algún timbre, algo relacionado a su hogar, que podamos mejorar, bueno gracias,